¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡No crees esta mujer! ¿Qué? ¿Qué haces? Te estoy declarando, mi amor. Sal de mi corazón pertenece a mi papito. ¿Y el resto? Al que pueda pagarlo. Y a vos no creo que te alcance. Pero después estoy ahí y no sé si quedarme con la tetona o con una caderuda. ¡Quítate con la boca! ¡La tetona y la caderuda! Entonces le invitas a tomar una copa y le pones a chamullar. Está bien. Yo la invito, sí. Pero después no sé qué tomar. No sé si es decir, vamos a tomar un whisky, vamos a tomar un champán, un licorcito, cerveza. La verdad que no sé. Pero tomá lo que quiera, whisky, champán, querosén, veneno. Vamos, saliendo del agua. Che, vos, salí del agua. Vamos, que está muy picado. Bandera roja. ¿No viste la bandera roja? Bandera roja ahí hoy. Vamos, salí ahí. Che, che. ¿Qué cobró? ¡Referí! Tarjeta roja para los boludos, cobré. Salí del agua, te digo vos también. Salí, vamos. Que tengamos patadas, che. Vamos, saliendo. No ve que está picado. Che, chaval. Ya va, ya. Mirá. ¡Cacho! Perdón, ¿se le perdió algo, señorita? No, no, la verdad no. Pero ya que me lo pregunta, quizás usted podría ayudarme en algo. Bueno, es que puede serme útil. A ver. Bueno, mirá, fraco. La verdad, a vos no te puedo mentir. Vos me caés muy bien, ¿sabés? ¿Sabés que me contaron que en esta playa vienen muchos tipos? Sí, sí, sí. Y estoy buscando un candidato que pueda reunir los tres animalitos que quiero para tener en mi casa. Ah, o sea que vos querés que yo te avive, digamos, ¿no? ¡Exacto! Y a cambio te voy a dar una muy buena comisión. De eso ni se habla, por supuesto, pero no me quedó claro lo de los animalitos que querés que se reúnan en tu casa. Los tres animalitos que quiero tener reunidos en mi casa son, mirá, un tigre en la cama. Ah, la cama, sí. Después quisiera tener un bisón en el placar. No me agarré tanto el pito que me va, me puede doler. Y también quisiera tener un jaguar en el garaje, ¿entendés? Te falta un animalito, el más importante, ¿eh? ¿Cuál? El burro que garpe todo. ¡Estúpido! Che, pará. Pará que ellos son otros queches, hermana. Loca, loca, te reacé. ¿Qué haces, pichón? ¿Qué haces, tigre? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, pichón? ¿Ciérate, chulo? No, con mi señor y mi chico. Pero quedate tranquilo que puedo zafar, ¿eh? Menos mal porque... Estas hay unas minas vagas. Sí, si ya ves. ¡Uy, mirá! Mirá. Mirá la seña que me hace esa mina. No, no le debo. A la que se ahogan hacen siempre la misma seña. Che, ¿lo viste a Carlito? A Carlito, sí. Todavía no salí con él, pero el novio lo pasa que es un enfermo del casino. Ya, sí, sí, sí. Pero lo mismo. Sí. ¡Ah, señor! ¡Urgente! ¡Paniero! ¡Paniero, venga, paniero! ¡Socorro! ¡Emergency! ¡Paniero! ¡Paniero! ¡Mi novia se está ahogando! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, espera, venga, venga. Vaya y dígale que grite, que grite con todas sus fuerzas. ¿Para qué le voy a decir que grite? Para que se desahogue. ¿Entendés? Vaya, vaya, amigo. Vaya, vaya. ¿Usted no se va a meter? No, yo en problemas de pareja no me meto. Los de afuera son de palo. Usted sabe. Ah, no, claro. ¡Caramelo para adivinar! ¡A los caramelos! Mirá lo que es esa vendedora, mamasa. ¡Caramelo para adivinar! ¡Caramelo! Vendedora, por favor. ¿Cómo no, señor? Caramelito para adivinar. Me tiene intrigado esto del caramelito para adivinar. ¿Cómo es el asunto? Es muy fácil. Si usted me compra un caramelo. Y si no adivina de qué gusto es, se gana una salida conmigo. O sea que si no adivino, me gano una salida con usted. Sí, no adivina. ¿Y de cuánto tiempo? De toda la noche. Hecho. Dame uno. ¿Cómo no? ¿Cuánto es? ¿Cien pesos? Es para... Poquito caro. Sí, poquito caro, le voy a decir. Pero por supuesto, es una salida conmigo toda la noche. ¿Qué quiere? Es verdad. Es verdad. Mirá, mirá. Date una vueltita, mi amor, por favor. Mirá lo que es esta. Qué alegría. Escuchame. Además, vos no sos Gil. ¿No vas a adivinar? Tenés razón, mamita. Me convenciste. Dame uno. Bueno. Acuérdese, si no adivina de qué gusto es, se gana la salida conmigo. Sí, quedate tranquila. Si no adivino, me... ¡Qué gusto a mierda! ¿Otro que adivinó? ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? ¿Cómo te cagó la mina? Por Dios. Mirá, ahí viene Carlito, che. ¡Carlito! ¡El tiburón, el tiburón, el tiburón! ¡El tiburón, el tiburón! ¿Ganaste? Sí, anoche agarré dos bolas. ¿Y ganaste algo? No, no, agarré dos bolas. La del Coupier, ¿viste? El ecuatoriano. Che, antes que me olvide, Carlito. Mi mujer me dijo que te diga a vos y a la tuya que los invita a comer mañana. Vienen, ¿no? No. No va a poder ser. ¿Por qué? Porque anoche mi mujer se fue con mi mejor amigo. ¿Y quién es ese tipo? No sé, yo no lo conozco, pero desde anoche es mi mejor amigo. ¡Uh, uh! ¡Adiós, tocalla! ¿Y a vos quién te dijo que somos tocallos? Nadie, pero yo me llamo Busto. ¡Qué gracioso! ¿Y sabés cómo me llamo yo? No, ¿cómo te llamás? Sargento González. Y queda detenido por faltarle al respeto a un oficial en servicio. ¡Pobre Carlito! ¡Qué mala suerte! La verdad es que tiene leche este. Che, escuchame, me voy hasta la comisaría a ver si lo puedo sacar. Después a la noche te llamo, ¿eh? Sí, compré un caramelo. ¡Sí! I want to the chump, I want to the chump, I want to the chump, I want to the chump and danza. I don't think there's anybody who don't love to pata pata what young. Bend in your back on the knife, bend my knees. We do the pata pata, we just rock it steady. We glue one together, wipe the beast to honey.